Muy buenas a todos estamos con Bionic, Arox, Tidus, Sifty, Sote, August, Alemania Estamos con Loki, estamos con Lucmus Y esto es Beyond Lands Chicos esta es una serie de mods con grabado independiente Entonces aquí van las reglas No se va a poder entrar al end o a cualquier otra dimensión muy fuera de los De los que sea muy rara Por ejemplo el Twilight Forest sin estar en evento Los participantes tendrán que grabar su perspectiva o streamearla Y bueno ya sabremos cuáles son los horarios de episodio Pero por los momentos así comienza esta serie con todos estos youtubers Y esto es Beyond Lands Vamos chicos Por fin Maté, maté ¡Gracias! 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 Nosotros fui como nuestros aventureros se adentraron en los Ws para encontrar tierra firme! ¡Oh! ¡Tierra firme! ¡ Aggac! ¡Gracias! ¡Nooo el oro! Chicos conquistadores, llegamos un zombie un zombie aldeano Hermano Algo estamos Eh, arañas que vean Arañas que matan Recuerden apoyarnos Ya que Quien muera Aparecerá en el spawn Así que Si alguien va a morir Rápido nos dice Estamos en menos 400 Kieber Kieber Yo me encontré un barco Kieber Atrás Bien Más arañas Hay que matar a arañas Fija de puta Uh No, no, no Pantera Se ha salido ahí Uh Menos 400 Menos 300 Uy, estoy mal de vida Estoy mal de vida Necesito comer Si, acá es fea Ola fea Justo lo que dije, hermano Justo lo que dije Una isla Que no sea tan grande Ni tan pequeña Hay un ogro Eh, no, no Soto, soto, soto Soto Coño con soto Panjo, no vayas a hacer Ay, el ogro Amigo Ya, chicos Podemos juntarnos En la punta de la Opa Podemos juntarnos En la punta de la De la isla Estamos arriba A donar 300 mil Uf, uf Panjo, Panjo Atrás Panjo, Panjo Atrás No Hola Llego, Tío, Tío, Tío Hola Mira que tenemos allá Ah, qué bello No, no, no Hermano, esto es bello Eh, te estás tirando cosas Te estás tirando cosas Desde allá Un blaze de Un blaze de hielo Cerdos Les voy a hacer la matación Uy, una dungeon Una dungeon, chicos Uy, estos cerdos son extraños Son pálidos Ok, yo acá no hay En compres What? Esto tiene Estoy yendo de nuevo Hola, Sifty Ok, Sifty Vamos a Vamos yendo a buscar Una mina aquí Ok Come, come Te hice comida Te hice comida en el horno Encontré petróleo Yo no los veo ¿Dónde está la ¿Dónde está esa cama, Juanjo? ¿La puedes traer Para que todos nos podamos Acostar? La veo, la veo, la veo La veo, la veo Eh, Juanjo está en la dungeon Sí, sí Veo la cama Veo la cama también Eh, perfecto Aquí tenemos un hilo Aquí hay cuatro camas Y hay luz En compres Oh Dale Nuestra base temporal, pues Duerman, chicos Para marcar el spawn Aguantar que estoy llegando Estoy a doscientos bloques De mi muerte No sé si están ahí Me gustaría saber Dónde están ahí ¿Pueden compartir la ubicación? Sí, sí, sí Ah, cierto Con el minimapa Yo puedo compartir Ubicaciones Perfecto Eh, ads Este va a ser Base Temporal Equipo ¿Cómo se llamará Nuestro equipo, por cierto? Pues yo qué sé Equipo alfa Buena maravilla Escuadrón Lobo Ayúdenme ¿Qué cojones? Ayúdenme 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 Equipo ayuda Perfecto Se aprieta un top No pueden ver en el mapa Se aprieta un top Ah, a la izquierda A la izquierda A la izquierda Es verdad Te vi, te vi, te vi Gracias, amigo No, para Hay un creeper La acabo de compartir La acabo de compartir, chicos Hay un creeper contigo ¿Por qué se mueve tan rápido? Ey, ese creeper se lo vio rojo No, pero rojo tipo Mac Sí, sí, sí Make me Está buenísimo Está ahí Sí, sí, sí Me encanta, brother Aquí, aquí nos quedamos Hola, hola Hola, hola Lobos Ah, llegamos Sí, sí, sí Creeper escondido Hijo de puta Ay, no ¿Por qué intento creeper? Hermano Hay que explorar esto bien Hay que explorar esto bien Ok, hay cama, chicos Duerman Duerman en las camas Para que se guarden Ya dormí, ya dormí Ya dormí Pero es de día Ah, cierto Pero se guarda el spawn point Igual En la 1.12 Sí, sí, sí ¿Qué es esto? Loco, venga, venga Vengan acá Vengan acá Vengan acá Oigan, oigan Estoy llegando Estoy llegando No puedo correr Ahí hay un ogro Ok, chicos Aquí tengo cerdos Pero no los matemos Vamos a hacer que cojan Diego, tienes un ogro al lado Diego, tienes un ogro al lado Pero mira esto ¿Qué es esto? Diego, que mire para atrás Que te vayan hasta ahí Que lo veo, que lo veo Que lo veo ¿Qué es esto? ¿Qué? Ese tío no tiene cara de tener la misma ¿Qué es esta generación tan loca? Muchos lobos Matamos a los lobos Sifty Uno de los tuyos Mira Agarraron Agarraron mi Ah, no, está acá Ok, a ver Voy a empezar a cultivar Porque hay cerdos y vacas Perfecto Yo voy a intentar buscar una mina Yo dejé carne en un cofre Imito a mi madera, por cierto What? Estoy viendo una casa En arriba de la colina Estoy viendo una ¿Qué es eso? Aquí hay una montaña, ¿verdad? Pero hay algo Bien, tengo escudo Perfecto, perfecto Oh no Oh no, otra vez no Hermano Estoy en un castillo Ah, vale Que son osos Vacas Vacas para cultivar No maten a ningún animal ¿Para cultivar? Lo volví a hacer Lo volví a hacer Lo he matado como 20 vacas ¿Qué es eso? Esca y hilo No, esca y hilo ¡Qué lindo! Es una araña Es una araña puerco Chicos, vengan acá, por favor Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo No es normal Corre, corre ¿Qué es eso? Es un puerco araña Y me pega Juanjo Spider pig ¿Qué estamos escuchando, Dios? Marico, estoy Pero se cayó Sí, sí, sí Ay, Dios mío, gente Por favor Por favor Pueden Pueden venir a la montaña Es que necesitamos ¡Sifty! ¡Sulty mírame! ¡Sifty mírame! Vas a flipar ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tica, tica, 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 tica ¡Tica, tica, tica, tica! ¡Tica, tica, 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 tica! ¡Puerco araña, puerco araña! Chicos, mira dónde estoy ¡Puerco araña, puerco araña! Tengo patitas como puerco araña ¡Mira! Es el puerco araña Fuerzo Homero Te descubrieron Homero, corre Ah, dale, dale, vamos a esperar Ay, me asustaste Me asustaste, escuché Tenemos una dungeon Aquí de estas que van profundo Escuché a Isaac y te vi saltándome Ey, 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 pero bueno Es que me estás siguiendo a mí Eh, para, ¿en dónde estás? En una dungeon, hay una montaña ¡Ah! ¡Qué salsa! ¿Qué es eso? Spider zombie Hermano, el susto que me pegó, eso es normal, ¿oyó? Tengo tu zombie aquí, tengo tu zombie aquí Mátalo, fiera Yo tengo psigiana Rápido Mátalo, convive Acá hice unos cultivos cerca de la base Para que cultiven todo lo que puedan Bacano, bacano Uy, esa montaña donde está la torre ¿Tenés hambre vos? Sí, sí, sí Estamos en la torre Vení a la torre Vamos a explorar en eso Sí, sí, ¿mataste al zombie? Sí, lo hemos matado No, no, pero al zombie araña Hemos matado Pues nos mataron al zombie araña El zombie araña está aquí En alguna parte Mis cosas con él Pero hay tumbas, ¿no? Así, miren Vamos a joder Ahí está el zombie araña Esto está buggeadísimo ¿Por qué un pescado? Chicos, pueden ayudarme aquí un momentico Es que mi tumba está haciendo que estos mods no vengan Miren, miren esto, chicos Miren esto Terrible, vamos Somos los... No, no, creo No jodas No jodas No jodas No jodas Tengo que encontrarme uno Es que queda un dragón Es que queda un dragón Que queda un dragón Que loco Me voy Adiós, adiós Piedra Nos vemos, máquina Corre, corre, corre ¿Me puede dar piedra, por favor, para hacerme una espada? ¿Qué? Adiós Para, 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 para No, no, no Pero, pero que chulada de mod Que chulada de mod Me recuerda al Downless Nosotros acá estamos viviendo con algo Eh, ¿me puedes pasar tu espada rapidito, Sifty, please? Para, ¿podríamos matar esto? No, no Me metió veneno, que se yo Hermano ¿A quién está taraveteando? Ah, este Este es mazmorra Que, que va Que va bajando Está súper interesante Ya, pero tengo que matar al zombie Al zombie Ese Vamos a jugar, ven acá Acá te puedes conseguir cosas bastante buenas En esta dungeon ¿Cuánto vida tienes? Vas bajando y Hermano Hay algo que se llama el ¿Alguien tiene una? ¿Me puedes explicar eso, por favor? Esa, esa tumba Oh, con esto ¿Tienes pico? Gracias Gracias, gracias, gracias Cuidado que hay Zombias Zombies arañas Ahí bajé, ahí bajé, ahí bajé Bueno, estoy abajo del todo Esto es profundo Esto es profundísimo Sí Sí, sí Y... Oh, mira Esto fue lo que mató, ¿ves? Misión, recoge los hornos Vale, adiós No, 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 no Ese te mata muy rápido No, pero le hacemos un hueco y lo matamos así Claro Dame la espada, Diego Ah, toma Aquí está abajo La puso abajo Para, para, para Oh, mira, Yuke What the fuck ¿Qué es ese? Hermano Mira esto, loco Lo que hay aquí Ay, mi madre Ah, sí Está bien, está bien Es un horno automático esto Esto no Es del mismo mod Tengo la espada de hierro Está re bueno También hay un mod También de este mismo mod Hay una generación Que es con muchas de encantamiento Y bloques de guerra Y hay muchos spawners Hay muchos spawners Me gusta, me gusta, me gusta Sí, sí, me gusta Demasiados spawners Estamos en la torre Yo estoy viendo un dragón Ese dragón, uy Bueno, acá No, 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 no Vale, un creeper calamar Ok Yo no puse nada No, el dragón El dragón Está mal Está mal de mal humor No me das cuenta Apenas si me caminé Vale, vale, vale Juanjo, Juanjo Eh Tenemos una estrategia Abre y pega Y cierra Sífti 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 August Sífti Juanjo Sífti Es que no sé en qué parte de la torre Están viendo ustedes esto Vean esto Oye Yo la Mira, mira Siete, siete, siete Ven acá Encontré otra habitación Cultivando Con libros encantados Sí, hay una bruta o algo Pero mira, mira, mira para allá ¿Ves esos bloques? Voy a probar Bueno, estoy encontrando cofres Y muchas cositas Apreta a todos A ver si está cerca Ah, ya los vi Sí, sí La slime block Uno de eficiencia Y mucha comida Uh Mamá, huevo Te vi Ah, estos son los que tienen Cosos ¿O no? No Me dio veneno Me dio veneno Bueno, me voy a morir Yo me dejo No Hay un creeper aquí Que es medio extraño Un creeper Wow Naga What the fuck Lo mató un naga Tío, buenas tardes Hola, vale ¿Cómo estás? Bits A la verga ¿Están viendo ustedes A ese creeper de ahí? Tengo el inventario muy lleno Necesitaría Hay una araña que está subiendo Pero No Tengo tantas Tengo tantas Tengo tantas Tengo tantas Tengo tantas Tengo tantas A la mierda Um ¿Tenís bloques? Es que es una escalera por ahí Yo, sí, sí, dale No, spawner Salí de acá No, jueputa Paquito No, 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 no Ah, chau Vale, hay un especto ahí Bueno, eh Voy a subir Lo maté un solo Un solo flechazo No, no, no Es un Mate al naga ¿Qué es eso? Que es un creeper cerdo De cuatro patas Y no me dio nada Mate un naga Que es re difícil de pegarle Y no me dio nada Mataste al naga Sí Pensé que iba a ser más complicado No Lo atrapé Lo dejé encerrado en un lugar Diego Estoy en bloques Estoy en bloques Diego Hay un cerdo creeper Me di cuenta Lo podemos montar y trepar las paredes Ey, ey, gente Gente, gente Más atrás Hay un lugar donde podemos Desar Literal Es una base ya hecha Que hay aldeanos Y cosas Mirá, tiene un bloque de oro Igual esto es del Diego, sal Sal, Diego Espera, te hace una Dos diamantes Sal, sal Sal, yo te ayudo Voy a robar Bien Augusto Aquí están las cosas Atrás, atrás, atrás Cuidado, cuidado Creeper atrás mío Creeper atrás mío Creeper atrás mío No, no agarre No Los que pueden volver a la base Para poder dormir Entre todos Está un poquito forzado Ahorita ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Atrás, atrás August, August Atrás Aquí hay algo para esconderse Chicos Véngase para acá ¿Qué? Atrás Safety De pelear Los spawners Rompan los spawners No, un Juanjo zombie Muétero Ahí hay un spawner Tenemos que romper los spawners Sí Voy a pagarlo Bien 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 Bien, Juan Tu cosa está por allá, brother Ahí enfrente hay un spawner Y a la derecha Hay una sala de tres puertas Ay, mi madre, brother Casi no tenemos Casi no tenemos cosas aquí Vamos Vamos A la verga A la violación, brother ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hermano He visto Cosas feas en mi vida Pero Es un troll Ah, lo tiramos A ver que me cubra Bien ¿Qué hay aquí? Oh, aquí hay para otra planta Voy Sí, aquí estoy viendo Tenemos la de Uy, aquí hay una puerta Poro, poro, poro Poro, poro, poro Poro, poro, poro Poro, 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 poro No, 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 no ¿Cuántas personas tenemos que ser para poder dormir? Eh, la mitad ¿Cuántas somos? Dos, cuatro Siete, cuatro Hasta detrás estoy a gusto ¿Habéis explorado la zona de la derecha? ¿Un arco con dos cabezas? Un ogro Un arco con... ¡Ay, marico! ¡Una espalda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, míralo eso! Es una araña Es una araña Pero es creeper ¿Qué cojones? Hermano, he visto cosas horribles en mi vida Pero, Dios mío No, cuidado Que tienes esqueletos Ah, no, vamos, no, vamos Yo no puedo Tengo, no tengo cosas Bien, bien, bien Que se plane, que se plane Que se plane Los ayudo Encontré una casita abandonada La agazo Y creo que me van a hacer un combo breaker Me van a hacer un combo breaker ¡Suscríbete al canal!